Te pedimos, Señor, que tu gracia continuamente nos disponga y nos acompañe, de manera que estemos siempre dispuestos a obrar el bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La Palabra de Dios nos hace una invitación para participar del banquete de la salvación al que todos somos amados, pero no todos aceptamos. Escuchemos este mensaje de esperanza. Primera lectura El Señor prepara un banquete y encugará las lágrimas de todos los rostros. En aquel día el Señor del Universo preparará sobre este monte un festín con platillos suculentos para todos los pueblos. Un panquete con minos exquisitos y manjares sustanciosos. Él arrancará en este monte el velo que cubre el rostro de todos los pueblos. El paño que oscurece a todas las naciones destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y borrará de toda la tierra la afrenta de su pueblo. Así lo ha dicho el Señor. En aquel día se dirá, aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Alegremos y gocemos con la salvación que nos trae, porque la mano del Señor reposará en este monte. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. A gritar en la plaza del Señor, con toda la vida. A gritar en la plaza del Señor, con toda la vida. A gritar en la plaza del Señor, con toda la vida. Por según días, vienas sus promesas, vivían con el cielo del nuestro. Así, aunque cambie contraria las dos dudas, nada temor que no es más tu amigo. A gritar en la plaza del Señor, con toda la vida. Amén. 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 filipenses. Hermanos, yo sé lo que es vivir en pobreza y también lo que es tener de sobra. Estoy acostumbrado a todo, lo mismo a comer, a comer bien que a pasar hambre, lo mismo a la abundancia que a la escasez. Todo lo puedo unido a aquel que me da fuerza. Sin embargo, han hecho ustedes bien en socorrerme cuando me vi en dificultades. Mi Dios, por su parte, con su infinita riqueza, remediará con esplendidez todas las necesidades de ustedes. Por medio de Cristo, gloria a Dios, nuestro Padre, por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. En el amor de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Señor esté con ustedes, del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo, El reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus criados que llamaran a los invitados, pero estos no quisieron ir. Envió de nuevo a otros criados que les dijeron, Tengo preparado el banquete, echo matar mis terneras y los otros animales gordos. Todo está listo, vengan a la boda. Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a su campo, otro a su negocio, y los demás se desecharon encima a los criados, los insultaron y los mataron. Entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas, que dieron muerte a aquellos asesinos, y prendieron fuego a la ciudad. Luego les dijo a sus criados, La boda está preparada, pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Salgan pues a los cruces de los caminos, y conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren. malos y buenos, y la sala del banquete se llenó de convidados. Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta, y le preguntó, Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? Aquel hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los criados, Atenlo de pies y manos, y a lo que no fuera, a las tinieblas. Aquí será el llanto y la desesperación, porque muchos son los llamados, y pocos los escogidos. Palabra del Señor Palabra del Señor Con la imagen del banquete, Dios quiere darle a conocer a su pueblo el tipo de relación que quiere establecer con Él. Un banquete, una comida, nos habla, entre otras muchas cosas, de alegría, comunión, generosidad. Y más hablando del banquete de bodas, diríamos que la alegría es grande, extrema. Comunión por la relación interpersonal del que invita con los invitados y los invitados entre sí. Generosidad porque hay en abundancia. Bueno, es la imagen con lo cual Dios quiere decirle a su pueblo, quiero darte en abundancia mi alegría, mi vida y mi generosidad. Y hablar de vida con Dios es hablar de comunión, de vida con los invitados, con el Señor, con los demás. Y una comunión de vida, una participación en la alegría de Dios y en su generosidad, que incluso trae consigo la destrucción de todo signo de dolor, más aún la aniquilación de la muerte. Y lo pone claro el Señor Jesús en la parábola del Evangelio, al decir que los invitados a la boda tenían cosas más importantes que hacer que aceptar la invitación a participar en el banquete. Sus negocios, sus compromisos, sus ocupaciones, su vida personal, merecían mayor atención que estar atendiendo a lo que Dios ofrece, su alegría, su vida, su generosidad. E incluso plantea el Señor, pues el hecho histórico de que los invitados dan muerte a los enviados a hacer participar del banquete todos los profetas que fueron perseguidos, asesinados y está a punto de suceder el clímax del rechazo en la persona del Hijo de Dios hecho hombre, Cristo Jesús. Esto le lleva a Dios a tomar una decisión dura para los invitados primeros, pero maravillosa para los demás. Llamen a todos los que encuentren. La sala se llenó de todos, buenos y malos. Si los primeros no aceptan la invitación de Dios, no por eso se acaba la generosidad de Dios. Al contrario, diríamos que se incrementan al grado de que hasta buenos y malos tienen la oportunidad de entrar en esta abundancia de alegría, de vida y de generosidad de Dios. Jesús lo plantea diciendo que en la sala del banquete había uno que no llevaba traje de fiesta. ¿Cómo entraste aquí sin traje? Y podríamos preguntar, ¿por qué los sirvientes dejaron de entrar a alguien que no iba bien vestido? El punto es este. Diríamos que el boleto, el boleto para entrar es la fe. Y la vestimenta es el amor, la caridad. ¿Cómo se acepta plenamente con toda su fuerza que Dios pone en lo que da, lo que nos ofrece? No nada más diciendo, creo en Dios. No nada más teniendo fe, sino fe del humano con la caridad. Se acepta con amor. Sin amor no se acepta lo que Dios ofrece. Con la sola fe, nos dice sobre todo el apóstol Santiago que si no va acompañada de las hojas, está muerta. ¿Es una fe muerta? Nos dice algo muy fuerte, muy fuerte. ¿Crees en Dios? Pues el demonio también cree en Dios. Dios, claro que sabe que existe. Podríamos completar en los evangelios. ¿Quiénes reconocen a Jesús como hijo de Dios? Los demonios. Saben quién es él, pero no lo aman, lo odian. Si mi conocimiento de Dios no pasa a la aceptación de su persona, no llega al corazón, entonces mi fe está muerta. ¿Cómo decirle a Dios, sí, acepto tu invitación, acepto la alegría que me das, tu vida que me ofreces, tu generosidad que me muestras continuamente? Pues solo en el amor. No en vano tenemos aquel primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. No después de, si tengo tiempo, si no estoy ocupado, si no hay cosas más importantes que hacer. No. Sobre todo. Incluso sobre la propia vida. Por eso hay mártires en la iglesia, porque amaron a Dios más que a sí mismos. En esta Eucaristía el Señor nos dice, te invito, te invito a entrar en comunión de alegría, de vida y de generosidad conmigo. Y esta comunión es en abundancia. Y repito, hablar de comunión de vida con Dios es hablar de comunión con todos los que son de Dios. ¿Aceptas? Siempre será una propuesta, jamás una imposición. Que podamos decirle en Cristo, sí, Señor, doblego mis intereses personales, mis complacencias, incluso mis caprichos, a tu invitación. Pongo por delante en mi vida lo que tú me planteas como camino de vida, de salvación, aquello con lo cual incluso la muerte va a ser aniquilada. Lo acepto porque me lo muestras en Cristo que se nos ha dado como alimento de vida, celebrando así su triunfo sobre el pecado y la muerte. Soy débil, soy pecador, pero confío en la fuerza de tu espíritu que me disponga, renunciando a mi egoísmo, a decirle siempre un sí renovado que ponga muy en alto la generosidad que tienes para con todos nosotros.